¡Gracias! 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 Te recordar que el Pilar Alvertó, un dels pilars tradicionals d'aquesta i de la majoria d'actuacions, el Pilar Alvertó, les colles de Barcelona pel Nai Gau del Cuit, el van fer per tots. Así que ahora, una de las collas tiene el privilegio de hacer el pilar al balcón. Este año, la colla que le toca es la colla Joven de Barcelona. La colla Joven de Barcelona 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 La colla Joven de Barcelona